Las alineaciones políticas locales eran interpretadas claramente bajo la óptica de conflictos mundiales contemporáneos. Sobre todo desde que los Estados Unidos empezaron a plantear una cruzada de la democracia contra el nazismo y de que el gobierno argentino, en ese entonces el presidente era en ejercicio, por lo menos Castillo, fortaleciera su relación con los sectores del ejército que simpatizaban con el Eje. Esta comisión fue presidida primero por un diputado radical llamado Raúl de Montes Taborda y luego por un diputado socialista que era Juan Antonio Solani, que tenían como fuentes principales a los alemanes antinazis relacionados en forma directa o indirecta con el Tauber, con quienes no solamente compartían una activa militancia antifascista, sino que además tenían también o mantenían estrechas relaciones personales. Por ejemplo, la Montes Taborda, además de ser el primer presidente de la Comisión de Piedades Ante Argentinas, era el jefe de redacción del diario Crítica. El diario Crítica de época era el diario de mayor difusión, de mayor pirada. Era también el yerno de Natalio Botán, que era dueña del periódico. Y muchas veces las redacciones de Crítica y las de Tageblatt se reunían para coordinar las noticias sobre las actividades de infiltración nacional socialista, siendo conscientes que a menudo eran invenciones. No obstante, las justificaban, ¿por qué? Por los efectos políticos que podrían producir. Es decir, las tomaban como una especie de mentira piadosa que serviría para conseguir unos fines que veían como elevados. Esto se vio claramente con el llamado afer de la Patagonia, en el año 1939, en la primera parte de la Patagonia, provocado por un presunto plan del gobierno alemán para censura argentina. Y aunque el Tageblatt, la redacción, el ministro Aram, supo desde el principio que se trataba de un fraude, continuó con la campaña, ¿por qué? Porque más que como un medio de prensa, actuaba, según su opinión, como un órgano de combate, un órgano de lucha. Yo sobre esto voy a volver en un ratito, en un día de combate y de lucha. Un órgano de combate, cuyo principal objetivo era lograr la prohibición de las organizaciones nacionalsocialistas. Ahora bien, las denuncias sobre la infiltración nazi no solamente afectaron a los partidarios de nacionalsocialismo, ya del objetivo, entre otros, del momento Alemán y del periódico, sino que también tuvieron un efecto boomerang sobre los mismos alemanes antinazis. Y uno de esos ámbitos en los que se notó claramente esto, entre otros, fue el de la educación. En este sentido, la Comisión de Actividades Antiguas recomendó, por ejemplo, la clausura de algunas escuelas alemanas que eran células anti-argentinas que ejercían actividades contrarias al Estado. Ahora, las condenas a estas escuelas presentaban concepciones diferentes, que se mezclaban muchas veces. Por un lado, se reprobaba la intromisión de un Estado en la soberanía del otro a través de la propaganda política. Pero, por otra parte, se criticaba, y esto era muy común, la escasa instrucción recibida por los hijos de los inmigrantes en la lengua castellana. Es decir, se veía la heterogeneidad cultural como un peligro que amenazaba a la integridad argentina o lo que era la integridad argentina para la cabeza de estas personas. Un ejemplo de esta mezcla de argumentos, quise decir, casi me sale un ejemplo de esta mezcla, fue la posición del segundo presidente de la Comisión de Actividades Antiguas Argentina, Juan Antonio Solari, que consideraba que en algunas escuelas de misiones dominaba el imperio alemán, decía, porque los alumnos eran educados siguiendo la ideología nazi y, además, no sabían hablar castellano. Y la solución, ¿cuál era? Bueno, prohibir toda actividad lengua franquera y obligar a los alumnos a concurrir a los colegios estatales. Ahora, frente a esto, Ernesto Alemán se dio ante lo que percibía como una especie de avanzada sobre los hermanos parlantes en general y sobre sus intereses en particular, en tanto, presidente de la Asociación Cultural Pestalozzi, que era la que cobitaba a la escuela Pestalozzi. Indicó, tanto en el diario como en cartas, de varias maneras, indicó a los integrantes de la Comisión de Actividades Antiguas Argentina que la enseñanza en alemán no implicaba necesariamente la difusión de ideas totalitarias. Y también destacó el papel de la escuela Pestalozzi en favor de los intereses argentinos. Por ejemplo, proporcionando una rápida nacionalización a los niños nacidos en el exterior. Y además, redoblaba esta apuesta de la argentinidad desde una perspectiva de, no sé, de defensa estratégica de los intereses económicos nacionales. ¿Por qué? Porque remarcaba que un país vinculado al mercado mundial como era la Argentina necesitaba personas capacitadas en el conocimiento de lenguas para evitar, decía, que el comercio exterior fuera manejado exclusivamente por extranjeros. Sobre todo, lo agregaba, teniendo en cuenta la deficiente enseñanza de los colegios del Estado en materia de libro. Esta postura es muy interesante considerando la concepción que tenía sobre sí misma la escuela Pestalozzi, que se definía como una institución argentina con una base cultural alemana y que se proponía defender los verdaderos valores de la alemanidad, o de la Deutsche. De hecho, a fines del 33, en diciembre de 1933, en un clima de discusión a la tinencia o no de fundar una escuela libre en la discusión nacional socialista, Ernesto Aleman había señalado en el Tagla, y lo cito, que muchos padres ya habían retirado a sus hijos de los colegios alemanes para inscribirlos en escuelas primarias argentinas, lo que llevaría a un debilitamiento de la alemanidad y la pérdida del idioma alemán. Ambas cosas intolerables para quienes queremos conservar la cultura alemana y preservarla para nuestros hijos. Es decir, el miedo que tenía, o el temor, el pavor, digo yo, de Ernesto Aleman a que los chicos hermanos argentinos, o como los llamaran, perdieran las características alemanas, mostraba una postura totalmente contraria a la de su compañero de militancia antifayista, Juan Antonio Solari, que pretendía que esos niños entraran compulsivamente a la escuela pública justamente para perder esas características alemanas. Es decir, lo que Aleman trataba de preservar como Germano Parlante en Dinazzi, o como integrante de la escuela Pestalozzi, era justamente lo que combatían sus compañeros de militancia, y a veces también él mismo, en tanto miembro del antifayismo, local. Y aquello que, a primera vista, parece una postura contradictoria o un doble discurso, tal vez adecuado a distintos públicos, podría en realidad manifestar una movilización de distintos sentidos de la nacionalidad y de distintos sentidos de la pertenencia a una nación. Yo había hecho referencia al concepto de lucha, de combate. Hacia el año 64, Ernesto Aleman escribió algo parecido a unas memorias, en un número especial del Tagla, en un número que conmemoraba se dice en el 64, deben ser los 75 años del Tagla. Y allí señalaba que la lucha había sido el centro de su vida política. Y satisfaba su vida política con la del periódico, y en realidad también con la de la familia de Aleman y General. Y que siempre lo que había hecho era combatir a los sistemas totalitarios. Y lo cito a él, y lo cito a él, digo, yo lo cito a él. No, pero no. Lo cito a él. La Rusia soviética, el fallismo de Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Franco y la dictadura peronía. Por eso me atajaba yo. En este sentido, muchas veces suele surgir, a mí me han hecho la pregunta, sobre una aparente contradicción o supuesta contradicción o contradicción, eso queda en cada uno, entre una atajante oposición a la dictadura nacional-socialista y un apoyo a los gobiernos argentinos del periodo, de lo que se conoce como la decadidad. Ahora, desde la perspectiva de Ernesto Aleman y nuevamente, yo estoy hablando desde la perspectiva de Ernesto Aleman y del diario, y acá sí se notaba claramente la línea editorial y la línea de Aleman, esto no era contradictorio de ninguna manera. Y acá, hay dos cuestiones distintas para entender por qué, para tratar de entender una de las posibilidades para entender por qué no era contradictorio. por un lado, los motivos por los cuales los antinazis se oponían al nazismo fueron muy diversos. E iban desde quienes veían al nazismo como el enemigo de clase al que había que combatir, hasta quienes acusaban, como les decía Hitler, de haber traicionado al verdadero nacional-socialismo. En el caso de Aleman se oponía fundamentalmente al antisemitismo y al racismo en general, pero rechazaba sobre todo a la nazismo porque veía en él a un régimen de unanimidad ideológica que combatía la democracia liberal. Y la segunda cuestión se refiere al concepto mismo de década infame. Hace poquito estuve charlando sobre esto. Un concepto que, más allá de lo que uno pueda pensar sobre él y es cierto que mirando la historia argentina uno podría considerar de década infame unas cuantas décadas. No sé si la de 30 sería la primera. Cada uno tiene su solita. Y además también, y es importante esto, la perspectiva de Aleman y de los lectores. ¿Infame comparado con qué? ¿Con la Alemania en la época? Seguro que no. Ahora, retomando el concepto este. El concepto, originalmente, fue realizado, más allá de lo que hoy se entiende por la década infame, fue inventado en el año 44-45 por un periodista llamado José Luis Torres. que era un señor que admiraba a Hitler, por decirlo de una forma así, no sé para qué voy a dar vueltas, era así. Y lo hizo en el 44 para reivindicar a la revolución del 43, que él apoyaba. En ese concepto, en el de Torres, no entraba Uriburgo en la década infame. No entraba Uriburgo, que era el presidente de la época, que era el más afín con el fallismo de todo este periodo. ¿Y por qué no entraba Uriburgo? Porque Torres despreciaba tanto más que Uriburgo a la democracia liberal. Para Torres, la infamia o los infames eran los gobiernos que él consideraba liberales. Por ejemplo, Justo u Ortiz. Y no condenaba ni el fraude ni los golpes de Estado, sino que lo que él condenaba de esta década infame era el liberalismo. o lo que él veía como el gradismo normalmente es... No soy yo. Ahora, teniendo en cuenta esto, en el golpe del 30, digo, a partir de esto, en el golpe del 30 habían distintas concepciones sobre la revolución. Los que apoyaban el golpe de E del 30 tenían distintas ideas. Sí, bravo, yo pensé que tenía como 40 minutos. Se atrasó un poco el recreo y llegó otro. Bueno, trataré entonces en los 5 minutos quizá van a escuchar un... van a tener un ritmo distinto. Bueno, 7, 8 a lo mejor puedo incluso mantener cierta compostura. Como decía, en la concepción de aquellos que apoyaban el golpe del 30 habían dos concepciones, por lo menos dos, en juego. Para Uriburu la revolución debía ser el inicio de un cambio de régimen. Una reforma constitucional que terminara con las instituciones liberales. Nunca nadie me llama en la vida, pero hoy sí. Y estos estaban respaldados por un grupo de nacionalistas y de filofallistas que buscaban una regeneración nacional liderada por el ejército. Ahora, había otra postura que quería abandonar el régimen republicano, que no quería abandonar el régimen republicano, quería preservar el régimen republicano, y era el que tenía la mayoría de quienes respaldaban al golpe. Entre ellos, los grandes diarios de la local, como La Nación, La Prensa, Crítica, por mismo Justo, los partidos políticos, incluidos los radicales, o por lo bien, Pentágono. Para ellos, el golpe del 30, entraba en realidad entraba en la tradición de las revoluciones republicanas civiles, que, desde finales del XIX, habían sido encarnadas, curiosamente, por el rector, el periódico, el periódico, a la normalidad constitucional que estaría siendo violada por la herpota de la herpota de la Yrigoyen. Lo cierto es que era una importante popularidad. Una de las primeras cosas quizás de las cuales formaba parte la 93, fue algo que nos llamaba que le daba en un hecho para casi todos los alemanes sino que además contribuyeron a generar una imagen de la Argentina como un paraíso, algo que tiene una habilidad más larga de que el criminal se asoció a creer esas historias y que veía a Perón como un Hitler criollo o como el representante local del nazi. Con o sin razones para mí hoy. Ahora, esos informes instauraron distintas teorías que señalaban, por ejemplo, que habrían sido rescatadas por algunas demandas de vehículos documentales que con diferentes estilos y formas se centró en la búsqueda no es poca cosa. No hay particular que se dirigía a Perón que se pasaba en la búsqueda etc. ¿Se acuerdan que eso había sido en la década del 70 del siglo XIX? Ahora, Ernesto Alemán, que era Martina, que era un referente de la lucha contra el antisemitismo y contra el racismo, en el año 43, cuando se cumplían 10 años de la Asociación Filantrópica Israelita, recuerden ustedes que la Asociación Filantrópica Israelita comenzó siendo una asociación de judíos de habla alemana, ¿no? Bueno, ya en el año 43 resaltaba, teniendo en cuenta el público, era un comentario de la Asociación Filantrópica pero bueno, él resaltaba los beneficios proporcionados al desarrollo argentino por los judíos alemanes, a quienes había diferenciado tajantemente de cita de los inmigrantes analfabarios, que eran así, esto para el juicio, si se puede, ya están en todos los lugares, en la derecha, en la izquierda, arriba y abajo, y están en nosotros también, no hay por qué otorgárselos a los malos, no sé, están por todos lados, bueno, sí, ahora sí me... Gracias.